Buenas tardes señor, buenas tardes Vaya, debemos tener más cuidado ¿Qué tal señor Lau? Buenas tardes señor Flacker Permíteme, ¿y él? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien No puedo quejarme, no, desprende ¿Estás bien aquí? ¿De veras? Bueno, bueno, te ayudaré a saltarte Cuidado, no resales ¿De veras estás bien aquí o quieres saltarte en el reservado? Bien, como quieras ¿No prefieres tu amigo el reservado? No, gracias señor Flacker, hoy por lo visto prefieres la barra Ah, muy buenas tardes Ah, el señor Miguel se ha vuelto Pues confieso que efectivamente él es usted Y deseo que quede internado aquí permanentemente Porque ya no puedo resistir ni un solo día más a esta gara Es bonito esto, ¿verdad Harvey? Me llamo Henry Es Henry Harvey No, solamente Henry Oh, yo me llamo Dow Él gustó Tenga Tenga usted mi nombre Si algún día quiere telefonearme, llámeme a este número No llame usted a este otro porque es el activo Y si perdiera esta tarjeta no se apure, que tengo muchas Y dígame, esa persona a quien usted llama Harvey, ¿quién es? Es un conejo Ya, le llaman así, ¿eh? ¿Pero quién es? ¿Alguien a quien su hermano conoció en una de esas tabernas? Doctor, Harvey es un conejo Acabo de decírselo Un enorme conejo blanco De dos metros de estatura O dos y medio, quizá Dios mío, no lo sé Después de tanto tiempo de vivir con nosotros Señora Simón, si no me equivoco Usted Pero es que aún no lo ha comprendido, doctor El conejo se llama Harvey Y Harvey vive con nosotros en nuestra casa Él nos compra siempre entradas de teatro Y billetes de ferrocarril para nosotros No le interesa nada ¿Por qué no hacen un día con la ciudadano? Sí, claro Pues ahora le gustaría Si ustedes dos conocieran a... Pues lo he dicho Sí, no te parece Sí, se me ha ocurrido una idea ¿Por qué no hago lo que ella quiere y luego voy a ir? Le aseguro que no se sale Ay, sí, ya está bien, abio a mí Tú también podías haberse bañado Yo ya me he bajado Oh, perdone, señorita Yo estaba aquí a usted Estaba hablando Señorita Y yo estoy jugando todas las mañanas A la gente que se va a intentar Estaba hablando En el modo más cargado General Lo ye Lo he dicho Lo he dicho Lo he dicho Gracias por ver el video.